Hola a todos. Debido a ciertas circunstancias, yo seré la voz del vídeo de hoy. Gracias por entender. Power Wheels F-150 El vehículo que se ve en la pantalla está diseñado para jóvenes aficionados a los automóviles de 3 a 7 años. En el exterior, el Power Wheels F-150 repite cada pequeño detalle del SUV Ford F-150. Como un verdadero todoterreno, tiene una mayor capacidad para cruzar el terreno. A diferencia de muchos otros vehículos eléctricos de juguete, el Power Wheels F-150 es capaz de circular sobre césped mojado, superficies duras y desiguales, de forma segura y sin temblar. Para que el niño se sienta como si estuviera al volante de un auto de verdad, en el pequeño salpicadero hay una radio FM y un conector MP3. Los niños pueden usar este vehículo simultáneamente. Los asientos del conductor y del pasajero están equipados con cinturones de seguridad. Para que los padres no se preocupen por los jóvenes amantes de los autos, el vehículo está equipado con control parental, que se utiliza para ajustar la velocidad y controlar los frenos. Cabe destacar que la Power Wheels F-150 tiene dos modos de funcionamiento. En el primer modo, desarrolla una velocidad de hasta 4 kilómetros por hora y en el segundo, acelera a 8. Puedes comprar este auto para niños a partir de 370 dólares. Toyota Camate Este concept car fue mostrado en el Tokyo Toy Show en 2014. El fabricante lo llama un auto para niños de todas las edades. Su principal tarea es demostrar que los coches no solo son bonitos, sino también interesantes. Con este proyecto, Toyota espera atraer a potenciales diseñadores e ingenieros al mundo del automóvil. La característica principal de Toyota Camate es la capota equipada con muchos LEDs. Cualquier visitante de la exposición podía decorar el coche con su propio diseño. Para hacer esto, tuvo que ser puesto en el papel, y entonces este diseño fue leído por un escáner especial y transmitido a la capota LED. El fabricante hizo una demostración del vehículo sin marco externo, para que cualquiera pudiera examinar su estructura interna. Desafortunadamente, hasta ahora Toyota Camate sigue siendo solo un concept car. Es poco probable que se produzca en masa en un futuro próximo, ya que el precio del panel de LEDs es muy alto. Mini Volkswagen Beetle Herbie Este automóvil para niños se inspira en el famoso escarabajo deportivo Herbie, protagonista de películas como Herbie Fully Loaded y The Love Bag. Esta es una copia exacta del Volkswagen Beetle. Cabe destacar que aunque un niño pueda utilizar el automóvil, está equipado con un impresionante motor con una capacidad de 6,5 caballos de fuerza. Gracias a él, el automóvil puede alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Entre otras características interesantes, el auto tiene frenos y amortiguadores en cada rueda. En otras palabras, a pesar de su modesto tamaño, el mini Volkswagen Beetle Herbie, en comparación con otros vehículos, es capaz de realizar su principal función estándar, transportar pasajeros. Dos niños pueden ser acomodados dentro, o un niño con un adulto. Cabe señalar que el creador no recomienda que los niños menores de 6 años viajen sin la supervisión de los adultos. Este modelo es capaz de ofrecer a un joven amante de los autos una experiencia de conducción inestimable, ya que cuenta con frenos, luces y espejos retrovisores. En resumen, absolutamente todo lo que necesitas para sentirte como si estuvieras conduciendo un auto de verdad. Por cierto, según el creador, intentó que el juguete de Herbie se pareciera lo más posible al original. Incluso los números son idénticos. Mercedes-Benz Kid La gama de vehículos eléctricos para niños de la empresa Mercedes-Benz tiene un número bastante grande de modelos. Entre ellos están el S63 y el V8, que cuestan alrededor de 360 dólares. El mando a distancia hace que el pasatiempo sea divertido no solo para los niños, sino también para los adultos. Los padres pueden llevar a sus hijos en el auto, controlando sus movimientos o permitir que el niño lo conduzca de forma independiente, al mismo tiempo que lo supervisan y garantizan su seguridad. Estos vehículos están diseñados para niños de 2 a 5 años. Las características notables incluyen puertas y maletero manejables, reproductor MP3 incorporado y conector MP3. El control es simple e intuitivo, incluso para los niños más pequeños. Mini McLaren P1 El automóvil que ves en la pantalla fue modelado a partir del famoso híbrido McLaren P1. Este modelo eléctrico está diseñado para niños de hasta 6 años y, a pesar de su modesto tamaño, está equipado con la última tecnología. Hay aire acondicionado, un sistema de audio e incluso una luz de fondo que funciona. El Mini McLaren puede acelerar hasta 5 kilómetros por hora en solo 2 segundos. Además de su tamaño, este modelo compacto se diferencia del actual McLaren por su capacidad y coste. El juguete está diseñado para un solo pasajero y tiene un precio ridículo en comparación con su prototipo. El modelo llegó al mercado en el otoño de 2016. Puedes comprar un Mini McLaren P1 por unos 500 dólares. Mini Track El mundo de los coches eléctricos del juguete satisface a compradores no solo con los coches de pasajeros. Se trata de un auténtico camión de juguete, uno de los vehículos de la línea. Diseñado para dos niños, algunos modelos especialmente grandes tienen una cabina lo suficientemente espaciosa. Donde hasta un adulto puede caber. El juguete está equipado con un claxon para que el niño se acostumbre al papel del conductor y se sienta como si estuviera al volante de un camión de verdad. La mayoría de estos modelos se producen en Brasil y desafortunadamente no pudimos averiguar su precio. Tesla Model S for Kids Dos empresas han trabajado juntas para crear este auto de juguete. Radio Flyer y Tesla. El fabricante afirma que este es su primer y único automóvil que utiliza una batería de iones de litio, única para el transporte. Proporciona al modelo una gran reserva de marcha y le permite recargarse rápidamente. A diferencia de otros automóviles similares, que necesitan unas 8 horas para cargarse, el Tesla Model S solo tarda 3 horas en cargarse por completo. Cabe destacar que el conector de carga se encuentra en el mismo lugar que la tapa del depósito de combustible de un auto normal. Es decir, el proceso parece un verdadero reabastecimiento de combustible. Cabe destacar que el infantil Tesla Model S es similar al automóvil adulto, e incluso está equipado con una cubierta protectora especial. La única diferencia, por supuesto, es el tamaño. En el maletero hay un botón que permite cambiar de marcha. Por lo tanto, el modelo es adecuado incluso para los pilotos más pequeños, así como para los niños más grandes. En primera marcha el auto acelera a 5 kilómetros por hora. En segunda, casi a 10 kilómetros por hora. Puedes comprar este auto por 600 dólares. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.